Bien, y en otro tema, los hospitales de Arkansas tuvieron un impacto estimado de 18,45 mil millones de dólares en la economía del Estado en 2022, según el Informe de Impacto Económico de 2024 de la Asociación de Hospitales de Arkansas. El informe encontró que los hospitales proporcionaron o crearon 94,400 puestos de trabajo. Eso incluye 48,200 personas empleadas y una nómina total de más de 4,300 millones de dólares. Los ingresos de esos empleados generaron unos 8,100 millones de dólares en actividad económica, creando otros 46,200 puestos de trabajo. El informe dice que el 12% de los trabajadores de Arkansas están empleados en hospitales o otras organizaciones de atención médica. Enhorabuena por la economía del Estado.